¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu uu uu! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu 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 La sirena del camión hace uu 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 por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Jejeje! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujuu! La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad ¡Jejeje! 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 ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí ¡Mami, por favor! ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero ¡Mami, dime que sí! Digo que no, solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad ¡Aquí va una más! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L ¡Mmm, déjame ver! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Libiendo va Arrón Shauna Los animales van festival en el autobús La urbús devoted a la ciudad Katy Page 18 La urbús El bebé, tiburón A jugar, tiburón Te divertirás La mamá, tiburón La mamá, tiburón A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú ¡Sí! El papá, turuturutú ¡Tiburón, turuturutú! El papá, turuturutú Tiburón A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú ¡Aquí y allá! El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Ah, yeah! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate, tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, bu, bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la